La voz y talento de Carolina Valdés, la borocha, venga. Y todo mundo disfrutando de este sábado precioso con la familia. Sígase cuidando, ya empieza a prender el carbón. ¡Vámonos! Yo no pude suponerme lo que sucedió. Era un jueguito entre tú y yo. De inocentes amiguitos jugando al amor. Entre sus redes nos atrapó. Cariñito azucarado que sabe a bombón. Amorcito consentido de mi corazón. Sin saber cómo ni cuándo surgió este romance. Sin que yo supiera dónde iba a llegar. Comenzó por un dedito y la mano agarró. Se trepó por un bracito y el labio llegó. Y de un beso al estallido, mi amor adormecido. Cambió de pronto el juego en el más dulce amor. Levántese señora a gozar este sábado con Ceci. Yo no pude suponerme lo que sucedió. Era un jueguito entre tú y yo. De inocentes amiguitos jugando al amor. Entre sus redes nos atrapó. Cariñito azucarado que sabe a bombón. Amorcito consentido de mi corazón. Sin saber cómo ni cuándo surgió este romance. Sin que yo supiera dónde iba a parar. Comenzó por un dedito y la mano agarró. Se trepó por un bracito y el labio llegó. Y de un beso al estallido, mi amor adormecido. Abrió de pronto el fuego en el más dulce amor. Yo quiero ver a Lalo, a Joel y a toda la raza bailando, Ceci. A mí ya se me antojo ir a buscar a mi amorcito azucarado. Ay. ¿Y le vas a dar amor? ¿Azúcar? Todo empezó con un dedito. Ay, Ceci, ay. Él porque ya, mira. Hombre, qué bárbaro. Mira, caramelito. Dale vuelta, vuelta, vuelta. ¡Qué bárbaro! ¡Este es la buenita! Todo el mundo bailando. ¿Qué? ¿Qué? Cariñito azucarado que sabe a bombón. Amorcito consentido de mi corazón.